Sí, me tocó marcar en la ida con Monterrey y como decí vos, en la vuelta con Tigre también. Sí, es lo que nos está pidiendo el técnico, que hay que tratar de buscar espacios, de llevar marca porque siempre va a quedar un compañero solo. Y bueno, ahora se me está dando, ojalá que en estos partidos que vienen pueda hacer ambas y que nos vaya bien a todo el equipo. No, estamos con muchas ganas, muchísima ilusión también porque venimos de perder la final pasada y nos dolió muchísimo. Y bueno, el primer día de pretemporada nos propusimos volver a estar peleando entre los primeros lugares y poder volver a jugar otra final. Y bueno, gracias a Dios se nos está dando y nada, vamos a tratar de hacer lo mejor para poder conseguirlo. En cuanto a favoritos, no creo porque el Toluca eliminó al que supuestamente ya era campeón o iba camino a ser campeón. Entonces eso tiene muchísimo mérito, han hecho las cosas muy bien durante todo el torneo y nada, va a ser una final muy pareja, donde los dos vamos a intentar jugar y ser agresivos obviamente. Ojalá que se haga un lindo espectáculo y podamos, ojalá que sea a favor nuestro también. Algo muy lindo, aparte de quedar en la historia de un club, de la liga. Yo creo que eso es algo muy lindo que le puede pasar a cualquiera y cualquier jugador sueña con jugar una final. Hay muchos con gran trayectoria que nunca tuvieron la posibilidad quizás de jugar una final y bueno, nosotros se nos está dando y tenemos que aprovecharla al máximo. Y nada, como dije, tratar de quedar en la historia de cada club. Sí, puede ser que sea una de las mejores temporadas aquí en primera, digamos, porque la verdad que en San Luis también cuando vine en ascenso no fue muy bien. Pero esta creo que sin duda, sí, es la que mejor he rendido y en la que más estoy disfrutando también. En cuanto a la naturalización, no, son trámites, tardan mucho y seguramente es para un futuro. Pero no, nunca tuve ningún contacto ni hablé con él tanto. Sí, sí, yo creo que va a ser un partido muy importante porque, o sea, va a ser la primer final. Nosotros nos tocó perderla cuando jugamos con Atlas allá y bueno, y después se dio en la vuelta que nos quedamos a un gol. Entonces, el primer partido creo que va a ser muy, muy importante y nada, hay que salir con todo y tratar de hacerlo de la mejor manera para traer un buen resultado y después tratar de cerrar en casa. Yo creo que para los dos, yo creo que para los dos es muy importante por lo que hemos hecho más allá del torneo en Liguilla también. La verdad que para destacar también lo de Toluca porque jugó repechaje después, como dije anteriormente, eliminó a Santos, a América. Entonces están haciendo las cosas muy bien y bueno, y nosotros también venimos de la misma manera. Por eso dije que va a ser una final muy, muy, muy pareja, donde nada, se va a ver un lindo espectáculo y para que puedan disfrutar y ojalá que el mejor gane.